Hola, ¿qué tal? Hoy en Emprendexpress te vamos a contar que en sólo cinco años la Universidad de Jaén ha multiplicado por cinco el número de licenciados que han creado empresas. Esa apuesta por fomentar la cultura emprendedora se ha completado con la creación de un vivero de empresas en el que ya se alojan ocho negocios y que está revisando más solicitudes para aumentar el número de proyectos empresariales en incubación. Rocío ha vuelto a España después de cuatro años en Alemania para crear su propia empresa. En su proyecto cuenta con el respaldo de la Universidad de Jaén, donde obtuvo su licenciatura y que ahora le brinda un espacio donde desarrollar su proyecto empresarial. Vi que era el momento porque encontré varios clientes, en nicho de mercado, ahora soy joven, tengo carga familiar, entonces encontré que ahora es el momento. Es una de las egresadas que ha optado por el emprendimiento, una cifra que va en aumento. Desde 2010 se ha multiplicado por cinco el número de emprendedores entre los alumnos que han finalizado sus estudios en la Universidad de Jaén. El informe de inserción laboral de hace cinco años, teníamos 23 titulados que habían montado su propia empresa y el informe de inserción laboral que acabamos de presentar referido al año 2014, 130 titulados declararon haber montado su propia empresa. Cuando terminé la carrera empecé a trabajar para otros, pero no solo por trabajar sino también por aprender, coger ideas, hasta que ya he podido desarrollar yo mi actividad por mi niño. La de Jaén es una de las pocas universidades españolas que ha creado una incubadora para los proyectos de sus alumnos titulados, un paso más dentro de su política para promover el emprendimiento entre el alumnado. Tenemos una localización que es estupenda, con unos recursos maravillosos y además unas potencialidades a la hora de poder poner en marcha proyectos, ideas, y también con personas que tienen aquí su empresa. Este vivero, gestionado con el apoyo del CADE, complementa los programas de formación para el emprendimiento que viene impulsando esta Universidad Andaluza. Universidad Andaluza.